¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andan mis cracks? Aquí ando con el buen suavecito, ya se le extrañaba. Aquí llego a la pinta. Andas muy desaparecido, Javier. ¿Qué está pasando? No sé, me pierdo por ahí, mijo, pero pues acá andamos de vuelta. Es todo, por aquí anda de vuelta para unas nuevas aventuras súper, súper épicas. Y anda llegando y va a llegar con una bromita muy, muy chida que le vamos a hacer a mi novia. Le vamos a hacer creer que le estoy dando consejos para ser infiel sin que lo cachen. Recuérdenme como un héroe. Y yo te voy a decir, no, güey, me paro, güey. No sé qué decirle. No, güey, mijo, las canchas de fútbol. Aplícame, aplícame. No, pero tú quieres que se fútbol te va a chile. Sí, 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 ¿qué quieres? Pues yo también voy a ver fútbol y me he ido solo sin ella. Y entonces voy a decir, OMG, wow. OMG, wow, malo. Oh, se me hizo ganas de darle unos put***** a la de right now. Entonces va a estar muy, muy épico, amigo. Yo creo que, pues, obviamente se va a sacar de pedo y vamos a ver qué tal reacciona. Vamos a ver si podemos sacar su lado tóxico. Claro que sí. Y antes de todo esto, vamos a ir a hacer unas compras porque suavecito se nos va a un nuevo proyecto que trae. Entonces vamos a ir a acompañarlo a la plaza porque necesitan unos cambios de ropa, unos ovnis. Aunque tiene por aquí un chingo el cabrón. No, no tengo nada, dicen. Eh, bueno. Ahí se queda. Nada. Es algo nuevo para este proyecto. Entonces vamos a ir a comprar sus cositas por ahí, amigos. Entonces nos van a estar acompañando este día. Y cuando tengan la oportunidad vamos a hacer la bromita. Así es que quédense hasta el final. ¿Vamos a hacer la primer parada, Javier? Vamos a ir a sacar mi Ine. Vamos a ir a sacar mi Ine, Javier, porque perdió sus cosas. ¿En dónde las perdiste, güey? En la pera. Así es que, pues bueno, vamos, vamos toda la banda. Por aquí mi novia bien enojadísima. Enojadísima porque la venimos apresurando. ¿Cómo es posible que la vengamos apresurando así? Y ella tan rápida que es siempre. Así. Así de grande. El primo nos va a acompañar. Vienen flujo con chanclitas al 100. No, el primo no va a ir es que nos necesita mover el carro. Vámonos, Pedro. Buenas tardes. Vámonos, pues. Algunos centímetros más tarde. Bueno, amigos, venimos por Marropa del Suavecito. Ya no les puede grabar en el super y en lo de la Ine del Suave porque fue en el mismo lugar. Entonces nos separamos. Luego en lo que estábamos haciendo el super, el Suavecito compró sus cosas. Entonces ya no les puede grabar nada ahí. Pero venimos por su ropa de gala. Venimos a que se ponga fresón, guapirly. Por aquí anda mi hermosura. Ya no está enojada. ¿Cómo estás, mi amor? Ya. Estoy contenta. ¿Ya estás contenta? Ya pasó. Ya se me pasó. ¿Ya? Oye, te ves muy guapa con tu burrito, ¿eh? Me encanta. Nada más. Qué hermosura. Qué hermosura. Bueno. Bueno, amigos, pues venimos ahora sí por la ropa de gala del Suavecito. Vean nada más. Javier, sí te ves exótico, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Me hizo falta todo. Me hizo todo. Me hizo falta todo. Sí, Javier, pon tus pilas. Por aquí anda viendo qué escoger. Algo exótico. Algo para... Llamar la atención. Llamar la atención. Porque van a necesitar ropa fresca también. A más de un proyecto que se va. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Por aquí nos va a modelar todos los outfits. A ver cuál les parece mejor a todos ustedes. Todo el mundo. ¡Java! ¡Aja! ¡Mijo! ¿Cómo ves, Javier? Mucho estilo, ¿no? Mucho bellaqueo, ¿no? Mucho bellaqueo. Les digo que se me figura como un estilo de los pica-pia, ¿no? Pero se ve exótico. Te ves chido, güey. Muy bellaco, muy bellaco. Pues bueno, este sería el primero. A ver, a ver, a ver, vamos a ver con nosotros. ¡Jamanaja! Outfit número 2. Sebrita, pa. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el 1 o el 2? ¿Tú qué opinas, borrego? ¿Cuál se le ve mejor? A ver, el trasero. A ver, el trasero, ¿tú? El 1. ¿El 1? ¿Tú, bro, qué opinas? ¿Cuál se le ve mejor? Yo creo que cualquiera de los dos se le ve padre. Cualquiera de los dos. A ver, si los dos se le ve muy chidos. Que es el hija. ¿A ti cuál te gusta más, Javier? No sé, estoy indeciso, Javier. Es que el 1 es como un exótico. Y ese es como básico. ¿Sabes? Pues ni tan básico. No se ve muy bien. No se ve muy bien. Es de todos los colores. No se ve muy bien. Ah, fresco. Javier. Nosotros no vamos a ver TV. Nosotros no vamos a ver TV, Javier. Y eso que no ha sido al gym. Eso, Javier. Te nada más unos lentes. Javier, Soki. Antes hablas, cabrón. ¿Cómo ves este, Javier? Yo nada más. Yo pensé que se le iba a ver como de band del recodo, pero la neta no es. Me cayó el hocico, güey. Se ve periquita, Javier. ¿Sí? Sí, a mí me gusta más el 3, güey. Ok. ¿A ti, Borrego? El 3. ¿Tú mejor? 3. 3. Sí, güey. Eso, güey. Sí, sí. A mí me gusta más el 3. A mí. Ok, Javier. Pero están perros todos, manito. ¿Sú, es? ¿Sú, es, güey? ¿Nice? Dejen su like si ese es el mejor que les gustó. Venga. Y si no, pues, no. Suscríbanse. Javier Amazónico. ¿Es chido, güey? Sí, me gustó también. Qué chido. Me gusta más que el morado. ¿Más que el morado? Sí, a mí también. Sí, está fresco. Y él, ya puesto, se ve muy diferente a Sin Poner, güey. Se ve muy bien. Pero me sigue gustando más el 3. Sí, pero me tengo que llevar 2. Luego tengo que llevar 2. Ya el 3 ya quedó. Ok. El 3 ya quedó. El 3 sí. Y ahora estoy entre este. A ver, pues, comenta. O el blanco. Ajá, podemos saber. 1, 2, 3, 4. Ah, falta el 5. Sí, pero ahorita debemos saber qué pueden combinar ahí. Ah, mira, aquí tienes los accesorios. Algo bien. Javier lo hace profesionalmente. No se ve con cosas. Oh, my gosh. Número 5. Mitad negro, mitad blanco. Oye, está fresco también. Está muy difícil la decisión, güey. Está muy difícil la decisión. ¿Cuál es el álbum a ti para el segundo? Pájaro. Pájaro o este. Sí, pájaro o este definitivamente. Verga. Muy exóticos y muy perros. Yo voto pájaro. La neta. Yo voto... Borre pájaro o tú. Está difícil, mi amor. Es que... Me votas. Está muy perro, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Yo, el tercero, súper sí, ya. Pero también tengo duda entre pájaro y... Sí, güey. Es que la verdad, las dos se te ven muy perros, güey. Muy difícil la decisión. ¿Qué voten? Voten, voten. Déjenme un comentario por ahí, a ver qué opinan ustedes. 8 p.m. y un minuto. Bueno, amigo, ya estamos de regreso por aquí. Javier dice que es fan. ¿De qué eres fan, Javier? Los taquitos de frijoles, güey. Los taquitos de frijoles. Güey. Estamos llegando y ya lo primero que va a hacer dice... No, un taquito de frijol, Javier. Güey, un taquito de frijol, güey. Nada más que había unas tortillas que eran como de... ¿Cuáles tortillas, Javier? De las de ayer, Javier. De las que son así. ¡Cuáles, Javier! No mientas, Javier. Bueno, me voy a hacer un bonito entonces mejor. ¿Eran esas? Sí, ¿verdad? Sí, eran esas. Las amarillas, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Mijo! Algo bien. Amigos, pues ya estamos de regreso aquí en el departamento. Tuvimos todo el día en chinga haciendo las cosas de Javier, del nuevo proyecto que se le viene. Güey, muchas gracias. Ya vieron... Ya se todo el día con cosas, güey. Ya vieron qué guapo se veía por ahí con sus nuevos disfraces. ¡Mijo! Mijo, las premisas, ¿eh? ¿Cuáles disfraces, mijo? Disfraces. Con sus outfits, perdón. A ver, pues sin querer. Están perros, están perros tus outfits. Están villacos, la neta. Y pues el día de hoy no creo que se pueda hacer porque pues hemos estado todo el día juntos. Pero pues se va a armar, se va a armar. Así que estén pendientes. Ahorita vamos a ir al gimnasio, ¿no, Javier? Sí, vamos a trabajar. Vamos a ir al gimnasio porque se tiene que ir bien mamadísima. Así es que vamos a darle. Amigos, güey, ya estamos aquí en el gym. Vean a Javier Zunqui. Bien reventado. Reventando la vena, amigos, ¿sí o no? Nice. Nice, nice, nice. Nice, hijo. Nice. El borro también por acá, reventando la espaldita. Bien reventado. Por aquí, mi novia reventando la maldita. ¿Cómo va, borro? Excelente. Es todo. Bueno, aquí también hasta el primazo nos viene a acompañar. El gimnasio, creo que sí. Mamadísimo, doble con todos, borre. Javier Zunquiz. Yo. Ya casi no nos vas, Javier Zunquiz. Yo, pero. Pero se ve súper mamadísimo. ¿Cómo va? Eso, Javier. Y todavía le falta ahorita entrenar más. Lo vamos a hinchar todavía más para que se vea todavía más. Bien preparado. Continuamos. Al día siguiente. Amigos, pues esta es mi cara cuando me levanto. El día de hoy es muy temprano. Voy levantando penas. Estoy todo modoro. Tengo la cara toda hinchada. Pues bueno, ya les tocó verme así. Pero les quiero decir que el día de hoy sí se va a armar. Porque Javiercito se acaba de ir con su novia. Y hoy todo el día va a estar con ella. Así es que hoy tenemos el tiempo necesario para en el mejor momento aplicarle esta bromita a mi novia. Así es que el día de hoy se va a armar, amigos. Así que dejen su poder. Le decimos like, suscríbanse al canal que se viene por un videazo súper, súper épico. Y pues nada, amigos. Vamos a desayunar. Me voy a cambiar. Y en el momento indicado le vamos a hacer esta bromita a mi novia que va a estar súper, súper chida. Ay, amigos. Y les quiero decir que aquí anda el chesternino. El tripulante nos anda acompañando. Lo estamos cuidando porque mi mamá se fue a un viaje. Y nos lo dejó encargado al buen chesternino. Por aquí anda acompañándonos. La verdad es que es un amor. Me encanta el chesternino. Ay, los pesitos bonitos. Te dan mucho amor los perritos, amigos. Si estás solo, cómprate un perrito. La neta. Bueno. ¿Qué rollo, mijo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Eso es todo, eso es todo, güey. A huevo. No, no, no he ocupado. Aquí ando pasando el chester. De hecho, ¿qué pasó? ¿Qué traes, güey? ¿Por qué estas cosas así, güey? ¿Quién es? No, mami. No sabes. No, mami. ¿Neta? Ver... Ver... No, güey. Pues sí valió verguina, Javier. No, no, mami. ¿Cómo le dices eso, güey? Obviamente te iba a cachar, pendejo. La cagaste, güey. La cagaste bien macizo, güey. No, mami. ¿Cómo le dices eso, güey? ¿Cómo no te iba a cachar? Javier, me sorprende de ti, güey. ¿Cómo que qué le decías? Ustedes que decirle algo donde no te vaya a cachar, güey. La del fútbol, güey. No mames. La de las canchas, güey. No, pues ¿cómo te va a contestar? No, espérame. Tranquila, tranquila. Güey, tienes dos horas libres, güey. Vas a jugar, obviamente no puedes contestar el teléfono, cabrón. No, güey. Ay, Javier, güey. Espérame. Güey, no mames. Esa del fútbol es la mejor. Tienes dos horas, güey. Para hacer lo que quieras, cabrón. Para contestar, güey. No mames. Pues por eso te cachó, güey. ¿Cómo le dices que vas al gimnasio? Pues en el gimnasio sí tienes el celular, güey. Te voy al gimnasio. No mames. Espérame. Tranquila, espérate. ¿Cuál? Espérate. Güey. A ver, espérame, güey. Espérame. Ahorita te marco, güey. Espérame. Sí, ya. Es que, Javier, la cagaste otra vez. Espérame. ¿Cómo que la cagaste? Esa mamá. ¿Qué mamá? ¿Cómo que qué mamá? Sí, qué mamá. ¿Qué mamá? ¿Qué p*** le estás diciendo a Sobe? O sea, que cuando te largas al fútbol, al fútbol así andas de cabrón. ¿Qué p***? No mames, amigo mío. ¿Cómo crees que le voy a decir eso? Lo descubrió que es una mamá. Estás dando consejos. O sea, ¿qué mamá? No, 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 nada. No, nada. No, nada. No, nada. ¿Cuál otra cosa? ¿Cuál otra cosa? ¿Cuál otra cosa? ¿Qué estás pensando tú? ¿Qué estás pensando tus chingaderas? ¿Qué haces? ¿Cuál chingaderas? ¿Qué chingados haces allá? Pues, ¿qué tienes? Ni siquiera vas a jugar fútbol, ¿verdad, cabrón? Ay, amor. No, ¿cuál hay, amor? Neta, eres una p*** mamá. Te estoy llamando otra vez, espérame. ¿Qué pasó, güey? Espérame. No, es que cree que te estoy diciendo otras cosas, güey. Ah, creo que me estoy diciendo otras cosas. Pero no mames, no, cabrón. Ya, dígale. A ver, ahorita te marco, Javier. Espérame. No te desespero. Espérame. Mi amor, ¿por qué te enojas? Neta, te haces bien p******o. Conmigo te haces el santito y hasta le estás dando pu... ¿El santito? El santito, el que... No mames, Dios se queda p******o. Con tu p*** santidad. Amor. Y vienes ahorita y tú... Se lo vio porque no pasó tiempo con él. Me dijeron que pues fue así. Eres un p***o mentiroso, neta. Eres un p***o mentiroso. Amor, ¿cuál mentiroso eres? O sea que tú así me la aplicas. Así me la aplicas. No te voy a aplicar. Pues yo sí voy a jugar fútbol. ¿Sí? ¿Sí vas a jugar fútbol? ¿No me has ido a ver? Ay, pues las veces que no he ido a ver. Por eso te tardas tanto, ¿verdad? Amor, te digo que voy a los tacos. Hasta te p***o taquitos. Yo confiando aquí en puntos manadas. No, ya está. Ya. Corazón. Ya, no me digas corazón. Ey. Amor, amor, amor. Ya, mira, ven, voltea. Voltea, amor. Voltea, voltea. ¿Qué? Estoy grabando, es una broma, mi bebé. Ni siquiera estaba hablando con Javier. Solamente estoy grabando, mi amor. Te voy a pegar. ¿Sí te enojaste? Sí. Es que, ¿cómo te atreves? ¿Qué dijiste ahí? ¿Qué tanto hace cuando se va al fútbol? No, empecé a maquinar así, mira. Todo. Cuando llegabas tarde, esto, esto. No, 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 nada. Eso me va bien. No hagas eso. Es una broma, mi amor. Ya me la debías. No. Andabas muy manchadita. Así es que, pues, ya, ni modo. Oigan, mandenme ideas. Yo estoy harta. Esto es demasiado. Sí han mandado ideas a mí porque me debe varias. Así es que, mandenme sus ideas, se las vamos a aplicar. Para que me manden mis ideas, necesito venganza ahora. No. Muy grande. Bueno, amigos, acaba de ver el video. Acaba de ver su reacción. ¿Cómo se pasa? Qué vergüenza. Ella, la verdad, creía que estaba hablando con sus cabecitos. Así es que estaba viendo. No, ya, ya, perdón, perdón, perdón. No te voy a perdonar. Es más, te perdono si me llevas al cine. ¿Al cine? Sí. ¿Eso va a ser para que me perdones? Sí. Bueno, está bien. Yo creo que sí, amigos. Vamos a llevarla porque nos falta ver la de la galaxia. Que ya se le va a hacer un buen y no hay que conseguir a verla. Así que tenemos que ir a verla y tenemos que ir a verla a Piers y Furiosos. Vamos. ¿Te late? Bueno, yo creo que la voy a llevar al cine para contentarla. Claro que sí. Qué vergüenza. No, no, no. Se puso como loca. Se puso como loca. Me gustó mucho de verla. Es más loco. Siempre nos quedan épicas las mamas, amigos. Si no les estáis, el buenísimo like. Suscríbete al canal que se ve bien todo bien. Es súper, súper épico. Vamos a ir al cine. Esperen una aventura. Nos vemos. ¡Odiós!